de esta última partida de la noche. A ver, tenemos entonces Vipers para el lado izquierdo y Cremas Esport para el lado derecho. La Serpiente sacando el sac y baneando la Caitlyn también, eh. Y atención con Cremas que van a sacar el pick de la Karma para que no lo pueda jugar Shiku. De hecho, Shiku juega también bastante bien Karma. Me parece un baneo muy correcto orientado al lado del soporte. Tal vez ya no lo puedan combinar con el Ezreal. Y siguen atacando a Shiku en el Draft Thunder, eh. Van a banear ahora la Ashe. Están enfocando muchísimo el carril inferior. Se han dado cuenta que de hecho dentro de la composición de los chicos de la escuadra de Vipers hay jugadores que brillan mucho, eh. Kurko cuando se le da un poquito de ventaja a Shiku en las rotaciones y Vaifalco cuando se le da también un pick en el cual en el matchup uno contra uno tiene ventaja, eh. Entonces atacan justamente estas zonas y de paso importante que lo había mencionado habrá cambio, efectivamente, hay cambio. Y Vipers tiene ese primer pick. Pueden tomar la salla por su lado e intentar con ese Androm y Shiku jugar justamente en esta composición. Vamos a ver si lo cumplen, eh. El Jace que lo van a denegar a manos de Abaddon que lo ha jugado Vaifalco a la partida anterior y no se sintió tan potente como yo me esperaba. Y la última denegación, el Varus dentro de esta zona, eh. Pueden tomar la Sejuani, pueden tomar el Wukong, pero en este caso suy van a tomar el Gragas. El Gragas que puede caer en la calle central, carril superior o dentro de la jungla. Un flex pick bastante bueno y pues es bastante útil en cualquier tipo de situaciones. Y si ahí enganches, barrigazo que te detiene. Sí, de hecho me gusta bastante la selección del Gragas justamente por lo que mencionas, ¿no? De que es un muy buen flex pick que además está bastante metido en el meta en este momento. El problema para mí es que piqueas a un Gragas sabiendo que del otro lado está todavía abierta la salla. Y es más, está abierta la salla y está abierta el Rakan. ¿Por qué? ¿Por qué se los han dejado tan gratuitos? La pregunta del millón es, ¿insta piquearán a ese Rakan en este momento después de haber sacado la salla? ¿O van a dejar que Vipers pueda tener esta selección? Parece que entonces desean que Vipers la tenga porque terminan eligiendo a la Lilia. Pocas Lilias hemos visto, pero las que nos han mostrado han estado interesantes. Así que veremos si eso se mantiene ahora con Anataki. A ver, queda Lucian, si no me equivoco. Sivir para la Botside. Porque han vaneado muchas cosas. Han vaneado el Varus, Asha, han vaneado Kaylin. Entonces bastantes personajes que tenemos en el meta actual están fuera del juego. A no ser de que quieran jugar la escena posiblemente con alguna combinación extraña. Pero no lo creo. Ya no. A ver, a ver, a ver. Antes cuando Vipers tenía uparela en medio sabíamos de que el viejo se iba para el carril central. Pero Nineveh supongo que va a jugar el viejo dentro de la jungla. Y el Gragas ahora lo estamos baiteando medio tot, ¿sabes? Ya con esto se pierde un poquito ese juego más a lo sospechoso del equipo de Vipers. Guardándose secretos, guardándose cartas. En teoría. Y deberían jugar el AD Carry aquí. Porque la siguiente fase de baneos standard les van a denegar muchas más cosas. Uf. Yo no sé por qué han tomado aquí la Leona. Me esperaba que fuera el Nautilus, de hecho. Y jugar con Kaisa en el carril inferior. Y de hecho detener al posible Rakan que puede venir, ¿eh? Porque aún no se ha sido piqueado, ¿eh? Nos muestran a Oriol Sol que informativo importante no se puede jugar a Oriol Sol actualmente en este parche. Después más adelante será desbloqueado, pero actualmente no se puede. Y sí, por la E también queda. Igualmente aún queda la selección de que el Gragas vaya a la calle central o al carril superior. O tal vez nos puedan sorprender y Balfalco diga, para adelante, Diego Top, adentro, listo, se caiga dentro de esta zona. Bueno, se han esperado y no han querido contrarrestar con el Rakan, sino han jugado el propio Braun junto con Saya, Snoopy y Kan, que tienen ahora un rol completamente distinto. Van a quitar a la Kaisa, que era una muy buena respuesta actualmente con lo que estaban proponiendo los muchachos. Y ahora hay que denegar por otros lados, dentro de la zona superior y central. No me gusta nada la selección de Leona. Perfectamente pudiste haber cogido al carrilero inferior. Ya tenías a la Saya del otro lado, ya sabías lo que iba a suceder. ¿Por qué no esperaste un poquito más el pick del support? Sobre todo si consideramos que, ok, la Leona te detiene al Rakan, excelente, pero no han piqueado Rakan. Y si bien es cierto que hay una alta probabilidad de que lo piquen, pues no está todavía. Entonces, ¿por qué has cogido una Leona vendiéndola tan gratuitamente en contra de una Saya? No sé, me das un poco de ruido. Del otro lado, ¿qué sacan entonces al Braun? La respuesta del Braun me parece interesante, no voy a decir que no. Y creo que ahora, pues justamente Vipers va a tener que entonces, no sé, hacer magia con el carrilero inferior que vayan a sacar, porque ya les quitaron a la Kaisa. Me gusta la idea de Sivir, que mencionaste hace un rato, pero lo veo un poco difícil de ser sacada, considerando que ya tienen una Leona de su lado. No creo que busquen una Sivir Leona para Bot, pero ya después de que sacaron a la Leona sin ver al soporte rival, yo... No sé qué pensar de lo que vayan a piquear, la verdad. A ver, bajando en el tier queda Sivir Sreal, pero no combina tan bien con Leona, y luego podríamos proponer Tristán a Draven, que también son personajes que más o menos se han visto dentro de competitivo, con Leona, digamos, que combina bien. Pero es que el Brown D tiene muchas cosas, y aparte creo que se podrían quedar sin rango. Aún así, si Vipers, por ejemplo, se juega con Draven, Viego, Gragas, Leona, daño no les va a faltar. O sea, cualquiera puede llegar a ser one-shoteado, y Vipers podría jugar este tipo de selecciones. Ahora, ¿van a piquear algo de flex? Ok, se orienta para el Renekton, que se puede jugar en el carril central, combinado con la Lilia es bastante fuerte, o el Renekton clásico de la Totsai, y ya veremos lo que Vipers finalmente quiere jugar en este caso. No, no lo han piqueado, ¿eh? No lo han piqueado, ¿eh? No hay forma. Esto es criminal. No hay forma. No hay forma. Sí, fue a Serafín, pero hay un Brown del otro lado, hay una Sai, o sea, no hay forma. Es criminal, claro, es criminal, ¿eh? No creo, no creo. Tiene que ser la Sivir. No me creo, ¿eh? No me creo, ¿eh? La Sivir es que a mí no me convence porque le falta Rando, ¿eh? Si no, siempre la va a estar molestando, ¿eh? Yo quería el Draven, pero no al final. Si es la Serafín, señores, ¿cómo dispararse en un pie? Automáticamente, ¿eh? Los muchachos de Vipers. En este caso, última selección. Aquí nos muestran el Teemo, un Nunasu. ¡Uh, me encanta! El Nunasu es God. ¿Te has visto? Yo juego a Nono. Es God. Vas con la bolita ahí. Es God. Y después cuando estuneas a alguien, gritas cuando cargas el ulti, yo soy feliz. Pero, Darius, cuidado, cuidado fantasmal de Estello. No, te lo vas a creer. Me creí la mentira. En este caso, Olaf, que cae dentro de la calle superior o dentro de la jungla. Aún las palabras no están dichas. Los chicos de Vipers, hoy, como dijo el meme, amanecí re loco. Y en este caso, los chicos de Vipers pueden flexear estos tres picks. Así que pueden jugar por donde quieran. En este caso, la escuadra de crema se queda con los aires completamente locos. Selección dentro de la jungla sui puede caer, perdón, selección dentro de la calle central puede caer lo que sea. Pero algo que mantenga el rango está más que bien. Mira, si te soy honesta, no pensé en el Olaf. La verdad, no se me pasó por la cabeza. Ahora que veo al Olaf, digo, ok, la Serafín no está tan mal. Es cuestión de que aguanten tranquilitos en fase de líneas y después de las peleas por equipos puede ser una buena manera de bustear a ese Olaf que al final va a tener una leona que le va a acompañar con la iniciación. Y va a ser muy difícil que esa salla pueda hacer algo. Pero, ¿qué pasa? Que ese Kasadin yo creo que va a estar súper feliz en esta partida yéndose por esa yéndose por esa Serafín que a ver cómo logras escapar de él. Y también otra cosa y es que si es que Braum usa bien su escudito si usa bien ahí esa puerta gigantesca no sé qué tanto puede apoyar Serafín con su definitiva que esa también es otra. Entonces, creo que esta partida va a ser un skill matchup muy interesante por parte de las dos escuadras como composición hablando. Creo que Viper se propone en modo bolita o sea, todos juntos sí pueden sacar cosas interesantes. Serafín con Olaf me parece un combo muy fuerte y bastante broken y Olaf prácticamente nunca se muere. Quien podría kitear al Olaf pues podría ser la Lilia ¿no? Anataki va a tener ese trabajo pero después el Braum lo pueden derretir Snoopy si le gasta en la definitiva una vez que la salla aterriza en el suelo Olaf sigue para adelante el Viego si consigue un asesinato con los resets ya puede llegar a ser pedazos a quien sea. Entonces, hay que estar muy al pendiente de esto porque si bien Vipers no está jugando lo convencional lo cotidiano que tenemos en competitivo también es una escuadra que desde el inicio se ha caracterizado por tener sus propias elecciones por jugar su propio meta y por hacer sus propias reglas ¿no? Así que creemos si es por tendrá un Vipers mucho más cómodo a quien hacerle frente sin embargo sin embargo aún pinta esa salla bastante fuerte ese Abadón con Renekton también posiblemente pueda terminar sacando buenas cosas no lo sé Tander yo creo que está bastante parejo en tema de personalidad de ambas escuadras Efectivamente es una partida va a estar divertida simplemente pueden hacer y sacar cosas dentro de sus composiciones especialmente los chicos de Vipers que han tomado las elecciones por donde ellos más querían por donde más les gustaría jugar esta partida es una partida cuanto menos para mí complicada después la escuadra van a tener dos campeones en AP muy buenos que pueden hacer lo que quieran moviéndose dentro de la zona y después si tienes un Redekton que te puede hacer muy bien dentro de la frontlane deteniendo a los demás y después el Brown que lo acompaña y después Snoopy puede entrar o no puede entrar va a poder pegar tranquilamente si tiene una buena defensa pero yo estoy enfocado más en Attack y Overlord dentro de esta partida también estoy enfocado en que ustedes muchachos estén listos con el hashtag Starfleet para que coloquen los tweets por el momento Sui te abandonamos ya no tienes que aguantar me hiciste pero lo que si tiene que hacer Pola es narrar conmigo así que ya volveremos contigo en el análisis entramos en la greta del invocador y mientras nos vamos volamos a las estrellas Polaría en el último juego de la noche la última oportunidad de Vipers la última oportunidad de Vipers para empatar la serie o puede ser el 2 a 0 para el conjunto de Cremas Esport último juego en la jornada 13 así que vayan rapidito a activarse por las redes sociales con el hashtag Starleague no se pierdan nada no se pierdan ni un solo detalle porque estamos super activos por las redes sociales donde Thunder también te puedes enterar de los últimos datos noticias novedades todo 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 con respecto al mundo de los videojuegos porque sabes con quien lo puedes hacer con quien lo puedes hacer con Hype Thunder porque venimos completamente hypeados por este encuentro y puedes verlos también por sus redes sociales con el arroba hype guion ofi efectivamente hype no solo estamos nosotros sino también están sus compañeros a través de sus redes sociales ya saben arroba hype guion ofi y también tienen que estar hype los muchachos de la escuadra de Red Eye porque quieren que la escuadra de Vipers gane este enfrentamiento les conviene para estar más tranquilos para estar mejor que no se sumen los puntos pero ya depende de ellos mismos recuerden muchachos ya saben hashtag Starleague para que nos comenten y sigan tuiteando tranquilos que ya tenemos ahí a los de producción sacando todos los tweets de la partida anterior así que esperen su momento para ser saludados y para que entren también en vigencia esos bonitos tweetarrosos hola un minuto de partida ya vemos bastante intromisión misiones un poquito van y vienen y ha empezado solo Nainez dentro de la mejora roja de la partida interesante el patín que hagan los dos jungleros de nuevo hacia la parte inferior del mapa me cuesta un poquito trabajo pensar o conocer por qué razón están tomando este patín constantemente los jungleros normalmente es un patín más cómodo no sé dudas tengo ahí es que hay muchos luchadores actualmente en el carril superior y aparte por la outside también se define bastante por los soportes la agresividad que tienen los AD carries entonces últimamente los jungleros también están comenzando sin list que no es una regla que siempre se haga pero varios junglers están comenzando sin ayuda y bueno lo que sabemos que es como que de lo más básico no se puede trackear bien al jungla no tener información de donde ha comenzado es muy útil para ambas escuadras y en este caso tanto vipers como cremas esport se mantienen con la misma estrategia por la totza y Bailfaco acaba de pushar Thunder una oleada tremenda y ya está baqueando antes del minuto 3 no 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 lo que normalmente hace Olaf va a baitear y va a molestar de hecho bajo la torreta para que Abaddon no pueda llevarse nada de farm y esto es muy bueno es un matcha favorable mientras tanto vemos a Kurko con esta skin de Gragas espectacular no han sacado mi Gragas guardián estelar pero si esta onda espacial que se puede bailar se puede sentir el poder del amor pero lo que si nos siente en este caso Verlord es la tranquilidad de la calle central y aquí tenemos los tweets en pantalla ay me ha colocado el perrito lo quiero Slaves ahí lo tenemos con el hashtag que Sarli dice vamos cremas es necesario ganar y también es necesario la Anataquineta y ha sacado la línea en esta partida para ir volando en este caso corriendo a 4 patas y en este caso también a 4 yacas a máxima velocidad Anataquineta entonces tenemos al congredo de cremas y por cuidado también el carril central Overlord jugando Kazadin un personaje que es bastante pasivo al inicio pero sabemos que la personalidad del mid laner de cremas bueno es bastante conocida más que todo porque no le tiene miedo a nada los enfrentamientos uno versus uno el muchacho jamás dice que no jamás rechaza este tipo de propuestas por ahora Kurko que se queda sin mana menos de la mitad de la vía trata de concretar los últimos golpes y sobre todo evita perder la presión porque Nainez también está por el área tomando el escurridizo mucho más rápida la participación del junglero de Vipers mientras que Anataqui aún debe farmear aquí gran comentario de un buen coach que apoya no a su escuadra competitiva no les hacen ni un tweet pero para los rivales sí esto es increíble David que nos comenta hashtag Starlist vamos Vipers Pacman maravilloso David el momento ha llegado de apoyar a una escuadra y no es la mía es la de otra la cosa es que la apoyen ¿no Tander? para asegurar ese cuarto lugar no está para nada mal tendría que ser un empate que Vipers consiga este punto y Crema se quede con las ganas de sacar tres pero posiblemente podríamos tener un 2-0 para Crema con fe y nada más teleportaciones así gastaba manos de Kurko muy temprano se ha quedado sin mana se nota que Kragas pusea combate bastante bien lo hemos visto en muchas competencias dentro de la carril central pero siempre le pasa lo mismo pierde mana pero cuidado lo que no va a perder va a ser las ganas de pelear rápidamente el enganche manos de Siku destello de nuevo las fouses que terminan conectando Barlow cascaso en la cabeza directamente siéntese señora tiene guerra tome cerveza el primer a sangre que gana manos de los chicos de Vipers y la serpiente que ya empieza a mover y a hacer su primera jugada pola y le sale bien tremenda fiesta en el carril central Tander y todos están invitados Chico dijo yo no puedo faltar estoy vestido de gala tremenda skin que también tiene con la leona rotación a esta área y consiguen la primera baja para el conjunto de la serpiente Kahn con la rotación un poquito tardía pero aún así generando cobertura para que Overlord gaste la teleportación un juego bastante agresivo por la totz ahí también Abadón jugándole a Baifalco al manitas calientes Baifalco que se lanza también con el fantasmal destello agresivo con destello defensivo ambos toblendes que ya no tienen este recurso pero el conjunto de Vipro Standard va a sacar la primera dragona jefe lo que ha arriesgado en esta situación Abadón para poder meter toda esa wave y pensó que tal vez podía conseguir el nivel 6 pero cuidado sale dragón en el hashtag pero quieren cazar hacia Andron bastante buen destello para escaparse de la zona Overlord no puede hacer los milagros puede intentar entrar efectivamente se mete en contra de todo detienen en seco se mete Shiku recibe daño tanquea Kahn es la potencia detrás de mi le dicen aguanta detienen a Nainez se termina muriendo una bola del vacío rescata el asesinato a manos de Overlord y mientras tanto la nataquineta girando volando tremendo combo tremendo baiteo tremendo baile que le hace Kurko le dice por aquí para allá es futbolista no es dolero Kurko que se salva de la situación y querido Pola van a llevarse el dragón pero la torreta la presión en el calle central se pierde van a intentar defenderla con carras y dientes y con esto se queda a favor de los chicos de Vipro al menos no se ha muerto nada más que Nainez respondieron bastante bien el conjunto de cremas acá tenemos tweet en pantalla y hay que responder obviamente es de los que nos mandan un saludito vamos cremasis por hasta mi perrito se ha puesto todo fiestero confío en ustedes no hagan la antariña bueno pobre Antares saludos a todo el chat que disfruta de la LVP Perú hashtag Star League hashtag hype por LVP y hashtag League of Players bueno veamos si cremasispor no le pasa a lo de Antares por lo menos ya tiene el primer punto en la serie efectivamente Eder siempre apoyando a su squadra competitiva favorita en este caso a los chicos de cremas porque está el viejo Truppi el Snoopy Truppi mientras tanto uno a uno el marcador ese dragón que no me lo esperaba yo tan temprano en la partida y ha sido tremenda batalla y tremenda persecución pero tú crees que ha salido rentable hermanos de los chicos de Vipers haberlo obtenido y haberse muerto solo Vipers pero si hacen si hacen carrera probablemente si le funcione yo creo que el dragón sea cual sea el alma le funciona bien a Vipers porque siempre están juntos siempre pelean los 5 y tienen bastante Burst Damage entonces no importa el dragón que saque con tal de que cremas no acumule estadísticas es Gord sin embargo ahí va el otro tema y también por lo cual terminamos quedando algo en dudas que pasó con ese asesinato que se lleva a Overlord Kazadin con kills apresura más su juego tardío si saca nivel 11 va a estar bastante complicado atención con esto efectivamente si y de hecho yo opino Fola que desde que le hicieron el cambio a la vara de las edades o que la volvieron a poner dentro del juego es muy factible que Kazadin llegue antes a nivel 11 nivel 14 más o menos a su power spike bastante fuerte y se sienta mucho más inmersivo dentro de la partida ya nivel 16 es una bestia imparable que constantemente está saltando pero hay que tenerle cuidado eso sí cuidado también a la persecución que le están haciendo al ataque Shiku le dijeron la partida anterior hay que rotar Shiku y Shiku en la tier 2 de la parte superior allá voy muchachos a matar y se mete hasta las narices si hay que meterse hasta la nariz del diablo se hay que meter a la nariz del diablo no le ha salido la situación al ataque que esta vez se escapa dentro de la situación le colocan un sentinela mucha visión dentro de la zona pero no han conseguido nada con esta rotación el que sí está sufriendo un poquito ese andro en la parte inferior y me preocupa Snoopy 74 minions partida free para él no podemos negar que hay dos selecciones que hace andro pues se le hace bastante cómodo la primera es el Lucian y la segunda es la Seraphine ya varias veces se ha repetido este tipo de picks y me parece que la Seraphine le funciona porque va un poquito más de acuerdo al estilo de juego de su soporte mientras que se andro solamente farmea aguanta se pone escudito se cura a sí mismo pues Shiku puede rotar rotación a la zona superior del mapa esto es algo que pedimos hace bastante tiempo dentro de la Star League soportes que sean más imaginativos en los enganches que no se quedan solamente rotando a medio o en su defecto solamente yendo al carrero inferior así que buena participación del soporte de Vipers veamos si logran concretarlo en una baja porque este partido está muy apretado todavía no solamente en el contador de asesinatos sino también en el marcador de oro y tampoco nos hemos hecho mucho hincapié en la situación en la que se encontraba de Falco y Curco presionando la línea ha llegado un momento y Nainez se ha llevado también el heraldo de la grieta para adentro en primeros dos objetivos las cuadras de Vipers empiezan a hacer carrera en objetivos y puede ser esto una situación bastante buena si tuvieras este heraldo a quien se lo quieres dar arriesgas a hacerlo o sea andame espérate un momento aguanta que se ha puesto de fiesta a bailar quieres una copa al helado le dice Curco pues toma esta y al final le quita más de mitad de vida pero esto no va a ejercer en que termine muriéndose le falta un poquito de daño de Curco para matar pero le compra tiempo para dar espacio y poder tener presencia para el siguiente dragón infernal que cae en 30 segundos de hecho acabamos de repetir el mismo combo de la segunda partida que hemos tenido el día de hoy dragón GESEC infernal será Quintech de nuevo veamos puede salir es que el dragón Quintech como mencionas está siendo muy popular en la mayoría de juegos de este año entonces podría caer ahora con respecto al heraldo de la grieta a mi me agradaría que lo tomen que lo tiren en el lado inferior del mapa al equipo de Vipers le conviene terminar rápido la fase de líneas a la Serafín para juntarse con el equipo y ya Chico también esté más libre de rotar en el carril central pues no te importa tanto porque no quieres que el Kassadin salga de mid y comience a tomar un Asylum y farmee todo el rato mejor es mover a la botside esto ya lo sabremos porque hablando de movimiento se juntan los muchachos en el carril central Niners que le da un pinchito y un piquetito al pobre de Khan que tiene que moverse rotación de crema CIS por rotación hacia el río están asegurando el dragón infernal mientras que también Vipers trata de cazar a Overlord como sea pero Thunder aún no se concreta en ninguna base como decía la comedia si se juntan los males y los ruidos porque no se junta tu equipo con el mío y en este caso se va a juntar también en el Aldo de la grieta que hace presencia sale a destruir plaquitas dentro de la calle central para llegar a ser este dragón infernal de hecho está bastante tocado se lo pueden robar se queda que regalito le han tomado ha cantado la otra pero no ha conectado a Nataki que se ven problemas tiene que escaparse rápidamente el Nupi que tiene la lluvia de plumas se lleva al asesinato en contra de Niners intenta escapar y sobrevive allí en los apoyos de los muchachos de la escuadra de cremas dejando un segundo asesinato para el Nupi va corriendo por el tercero curcan problemas empieza Averlor es sobrecargado agarrando déjenle una kill ahí está aturdido se lo termina llevando Averlor compitiendo entre Snoopy y Averlor quien se queda en MVP en esta partida termina siendo dragón pero pola asesinatos que van sumando la diferencia y el poder de los carries principales de la escuadra de cremas dos objetivos para Vipers muy importante sí pero cremas es por acá de sacar una teamfight maravillosa una teamfight donde forzan unos recursos al límite y Dander yo creo que cremas está comenzando a leer ese cuarto lugar Red Eye no le va a durar demasiado tiempo esa posición parece que cremas se lo quiere robar como sea a no ser de que Vipers logre sacarse un truquito debajo de la manga y ese truco puede llamarse Viphalco aún no juntamos a la serafín con el Olaf que es la teamfight más fuerte que tiene el conjunto de Vipers dos dragones ya en el bolsillo tenemos dragón de los océanos como grieta elemental que no viene para nada mal siempre y cuando cremas no tenga dragones yo creo que Vipers lo celebra de hecho es un dragón espectacular imagínate la supervivencia que van a tener no solo con un Gragas el Olaf y la serafín puede si consiguen el alma es un alma que es muy buena especialmente para buscar el desgaste al fin y al cabo de los muchachos de la escuadra de cremas que no tienen esa sustentabilidad tan buena como lo tienen sus rivales 12 minutos de juego y la partida desnivela al menos un poquito pero lo que no desnivela es la diferencia en oro se mantiene en igualdad de condiciones para los dos y ya se pone agresivo Oberlox se ha dado cuenta y que con dos asesinatos un poquito más de presencia puede ganar el match a uno contra uno y lo Curco le tiene que jugar con el rango que ya se encuentra también dentro de la zona central del mapa a hacer el apoyo y no va a pasar a mayores hasta que no tengamos el segundo helado que si no estoy mal hecho a minuto 8 sale a minuto 15 o casi a 16 no vamos a tener tampoco mucha intromisión en la partida esta partida se podría resumir en intercambios constantes en el carril central porque Curco y Oberlo a cada rato se están pegando no importa cuándo destello del midlander de cremas para evitar todo el explosivo de Curco sería bastante amenazante pero ya estaba Kan junto con Anataki por el área para defender a su compañero ya están rotando bastante a más escuadras el carril central está haciendo el foco de atención está haciendo el escenario para el show y mientras tanto Thunder en la botsa y pues bien gracias está bastante chévere el farmeo si bueno están todos tranquilos Snoopy de hecho por encima de todos los jugadores de esta partida exceptuando a Befalco que le lleva dos minions o tres minions más o menos el que llegue primero a la línea termina ganando no ha pasado mayores todos relajados todos tranquilos farmeando ya llegará nuestro momento de hacer la presente de la partida y es que les conviene a los chicos de Crema tienen un Kazahín también tienen una Lilia después van a tener su intromisión y Snoopy va a estar gordito y bonito en esta partida pero eso sí están jugando muy bien Bola ha sido minuto 14 de hecho 14 con 25 segundos 21 segundos que se ha quedado así que se lo han hecho muy bien se me falta contar me falta contar un poquito más la experiencia de los bufos en este caso van a aglomerarse para pelear el Heraldo de la Grieta van a pelear el Heraldo Tander están persiguiendo a Badón también gasta la definitiva para escapar pero cuidado con Overload también las marcas de Kahn son bastante amenazantes en contra de Kurko el Heraldo que se reinicia ya llegó Snoopy ya llegaron los carries y Vipers se ve mucho más fuerte pero atención con Cremas que se lanza rapidísimo el control de masas que lo evita excelente Va y Falco sale huyendo escapa el conjunto de Vipers por la top size se lanza también Shiku pero en la boca del equipo de Cremas en la cancha de Cremas no se juega sacan el asesinato fácil busca también a Kurko dos jugadores de Vipers que caen y dos de la mano de Abadón el Renekton que se acaba de poner bastante fuerte eso sí Niners que todavía insiste en la jugada están persiguiendo Overload definitiva de Cendro que colapsa dos bajas por el equipo de Vipers cae Abadón cae Overload y ahora si Cremas no está seguro de tomar el Heraldo se sobreextendieron los muchachos de Cremas ya tenían la Team Fat ganada pero dos jugadores querían un poquito más y ahora tenemos tres a tres dentro de los muchachos que están dentro del río el Heraldo que es el cuarto jugador no pelea para nadie Niners que elige el Focus dice que acá va a ser el Focus cuidado con el Snoopy que también lo ralentiza bastante el hachazo directamente en el cráneo va a ser asesinato para Va y Falco y todavía que persigue a la Nata quineta pero le acaban de poner freno asesinato doble para el Olaf y Vipers consigue la victoria en esta última batalla por equipo uff que buena persecución por ahí cero los chicos de Cremas pero la definitiva de Asiandron como ha conectado de bien una pena Abadón y Overload ese overextend ese pequeño paso en falso que les ha dado en vez de retirarse intentar jugar en torno ya a los objetivos que habían tenido les costó el enfrentamiento también Snoopy ha jugado muy bien con el espaciado para evitar que Nainez hiciera el asesinato pero simplemente Va y Falco poderoso también está muy por encima en súbditos está muy tranquilo en la fase de líneas y se nota lo había mencionado cuando Va y Falco se le pone un personaje con el cual puede jugar en ventaja queda ese arbusto no se ve es invisible me ha distraído un segundo pero se ha notado el enfrentamiento como se ha notado ahorita mismo Va y Falco apoyado a manos de Sandron condición de victoria que ahorita mismo tienen y condición también de batalla que están preparando los muchachos de la escuela de Vipers porque viene Dragón y no quieren pelear a los chicos de cremas Van a volver a pelear Thunder Snoopy no tiene la definitiva tensión porque acaba de caer al ataque bastante rápido se lanza el corazón de la batalla Kan que también lo sigue hacia el cementerio y el conjunto de Vipers está imbajable imbatible tercer dragón de los océanos para ellos y si Thunder están imbajables como menciona Serafín como la era cuestión de tiempo para que combinen los muchachos y los jugadores de cremas no saben cómo responder esto es increíble la escuela de Vipers la serpiente que no está haciendo el como se llama la serpiente que se come a sí misma es tan grande el el círculo de la el círculo de la el círculo de la gula en este caso se me olvidó hay una esta rúnica pero se me olvidó pensé que iba a decir Aorus pero no es Aorus es una marca completamente distinta sí pero eso es todo Uroborus ahí está muchas gracias Sneka ahí le está la serpiente por fin en vez de comerse ellos mismos se están comiendo al rival son inmatables imbajables y en este caso Sandro espectacular está teniendo una participación muy importante entre el juego junto con Nainez y la condición de victoria el alma se va a cumplir y a Shiku que igualmente hay que mencionarlo se está lanzando como un absolutamente loco y de mente le está aguantando lo suficiente para que la partida les esté dando todo su favor así que jugar Thunder sin miedo como en los Arams hay que lanzarse de uno claro el asesinato la teamfight Shiku lo sabe se ha practicado sus teamfights en Aram y ha dicho bueno si hay 5 soy leona tengo que lanzarme tengo que sesionar y si tengo que morir en el proceso pues caeré pero siempre y cuando mi equipo gane yo estoy contento 8-6 en el marcador 2000 de oro de ventaja para el conjunto de la serpiente y crema así es porque no ha tomado hasta ahora ni un solo objetivo 2 heraldos para Vipers 3 dragones para Vipers y cremas 0 en objetivos aún así Thunder la partida tilda para mucho más larga tiene que escalar el Kasadin Snoopy también tiene factor de escalado pero a ojo con Vipers sé que es experto en cerrar juegos rápido posiblemente tengamos una sorpresa en el segundo partido de la serie efectivamente yo creo que en este segundo juego la escuela de Vipers tiene un principio bastante bueno pero apenas son 18 minutos de juego y no les ha servido de mucho más que cosechar los dragones que es una condición de victoria que de paso en 3 minutos tiene su oportunidad pero hay que hacerlo factible hay que sacar ya minuto 18 minuto 19 las torretas hay que empezar a ser meollo hay que empezar a tener esa ventaja en oro y que se sienta y de hecho se siente bastante mientras molestaban a Kurko en la parte superior a Nataki y Overlord intentan conseguir y consiguen lo que es esta torreta pero viene el flanqueo rápidamente de la teleportación Overlord intentan hacer el daño perfecto casi burstean a Nataki pero sigue lo consigue perfecto la batalla por equipos que se divide perfectamente Kurko termina muriendo Nataki en problemas sacando bastante pero mira se ha muerto se anda pero no importa es Dupy se quitea el mundo pero Lola hace presencia yo soy el vikingo como palomas no en este caso como pajaritos todas las mañanas me destrozo el carne de nuestros compañeros y en este caso se destroza a los chicos de cremas esports que se han venido con todas las cremas Pola no lo que en este caso destrozan el carril central entero primera segunda torreta inhibidor uy peligroso pero a minuto 20 cuentas ni pica que esto los muchachos de la escuela de Vipers van por todas ey el Olaf ha sido clave dentro del draft para el equipo de Vipers con la Serafín está siendo un gran problema y Snoopy no hay que negarlo estuvo bien posicionado pudo pegar muchísimo seteó bastantes dagaplomas en el piso sin embargo Overlof fue deleteado Anataki también trató de ser lo imposible gastándole el destello con la definitiva y a ver si hacía el gran combo de Lilia pero no creo que ese sea el juego que necesite plantear cremas contra Vipers el partido contra Vipers es lento despacio un pica para buscar ganarle a la Leona ganarle a la Serafín porque si tratan de plantear un Olin es que a ByFalcon no lo va a parar nadie hay que esperar que se le vaya el Ragnarok al Olaf porque si no te hace pedazos si cremas no lo está entendiendo y Vipers Thunder que lo sigue aprovechando una y otra vez y así va pasando el tiempo y solamente falta un minuto para el cuarto dragón del juego que podría ser el alma para Vipers efectivamente y después de lo que ha sido esta batalla por equipos no solo han ido un poquito avariciosos por esa tripleta entre Torreta la calle central segunda y tercera con el inhibidor sino que también esto les puede dar la presión que necesitan para tener presencia frente al último objetivo pero si es cierto que el inhibidor contra un Kazadin le puede dar muchísimo tiempo pero el Overlord no está jugando justamente este entorno tiene la teleportación así que todo el farmeo va a caer a manos de Snoopy 21 minutos de juego bola 30 segundos se preparan hacen bolitas se baquea Abaddon tiene teleportación está listo Anataki ha conseguido maná se ha hecho el grombo se prepara esta es la batalla la ultra violenta la ultra batalla final depende de todo y Snoopy lamentablemente a pesar de tener 200 súbditos no tiene ni el segundo ítem es muy temprano para poner a pelear también a este jugador y es doloroso considerando que Seandron ya tiene dos terminados tiene el abrazo de Serafín también que le haga un escudito cuando está bajito de vía entonces más sustén para Vipers más aguante más escudos y ojo con Cremas que están tratando de hacer la astuta la jugada más arriesgada tradiar el alma del dragón de los océanos por hacer el Baron Nashor bastante rápido pero esto va a doler Vipers a minuto 22 del juego minuto prácticamente perfecto tiene el alma de la grieta el alma de los océanos en lo que Cremas quiere responder con el Baron Nashor pero ni siquiera ha llegado a la mitad de vida y patitas para que las quiero se retira el conjunto de Cremas dice no aquí no hay nada que hacer el Baron Nashor fue una pésima idea se van hacia la base baquean todos juntos y ahora Vipers son los que quieren tomar este objetivo es que no tienen ni segundo ítem en este caso Snoopy no puedes hacer eso era muy arriesgado pero cuidado tal vez era el baiteo perfecto teleportación ha llegado Abaddon Overlord está retirándose porque los niños están haciendo esto se han dado cuenta hacer el engage en contra de Abaddon lo han destruido lagarto buenas botitas de lagarto que vamos a tener los chicos de Vipers y son sus compañeros son sus amigos que van y casarían en contra de Snoopy las fauces que no terminan conectando el destino que termina gastándose la persecución que es buena el tonel explosivo para dividir terminan generándose el asesinato en contra de Khan y las serpientes hola todo lo tenían pensado han despertado menos mal ha limpiado Overlord y se ha devuelto porque los minions ya un cuarto de vida le tiraron pero cuidado porque tienen bastante buenos campeones para destruir las torrentas y les dan el tiempo el espacio intentan conseguir algo despacio no puede ser por la minuto 23 van a acabar las serpientes dicen el empate es nuestro adelante muchachos de la escuera de Redai intentan molestar a Overlord no se pelearon se acabó una estrategia que ha salido se explota el nexo los gritales se explotan y el GG la victoria de la escuera de Bay